La que le echa todos, por venir a este, pa' que dice el 1 de los 27 de que le manda Pa' no practicar, la que dice el 7 de que le manda La que le echa a todos, por venir a este, pa' que dice el 1 de los 27 de que le manda